Frente Ferrente Frente Ferrente Frente Espanol 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 Y... ¡Y heb! ¡Y hebh • Niet • Das Eitz Helvet 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 Herz Do los Sí, uno y dos Sí, uno y dos Sí, uno y dos Pero no más Nismir En este frente es amigo Amigo de todos Sí Todos Todos amigos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!